Muy buenos días amigos que nos siguen por redes sociales de facebook Bueno pues nos encontramos aquí en el fraccionamiento Puertas del Mar Lo que es el Puerto Juárez Bueno pues el reporte que hay es que se derrumbó dos pisos Los últimos dos pisos de este edificio Que forma parte del conjunto habitacional exclusivo de aquí de Puertas del Mar Está pegado este conjunto o este edificio está pegado junto al mar Y bueno pues ese es el reporte que tenemos Que hay varias personas atrapadas No sabemos todavía cuántas ni de qué gravedad están Pero vamos a acercarnos un poquito Bueno en esos momentos hay personal personal de la Cruz Roja y de otras ambulancias Están este pues están gritando en esa zona que se ve derrumbada Está gritando están gritando si hay alguna persona este lesionada o con vida Ya que pues como pueden ustedes observar Está totalmente derrumbado esos dos pisos Este versiones que nos acaban de dar algunos testigos Es que estaban echando la losa del último piso Y bueno de repente se desplomó Y había personas abajo que estaban pues estaban trabajando Y es el reporte que tenemos Hay una fuerte movilización de ambulancias y de personal de bomberos en esta zona Llegaron hace unos momentos Llegaron, entraron por lo que es la avenida López Portillo Ingresaron a esa zona Y bueno pues están ahorita ahí haciendo las labores de búsqueda De personas pues que podrían estar atrapadas en esa zona Vemos que hay una parte del edificio está totalmente colapsado Y bueno pues este hace unos momentos estaba escuchando algún rescatista Estaba gritando que si había alguna persona con vida O había una persona que estuviera lesionada Este perdón que estuviera lesionada Y bueno pues eso es lo que estábamos escuchando Aquí en esta en esta zona Que nos encontramos Estamos en del lado de la playa Y bueno se ve perfectamente Como está colapsado Este el edificio El último el último piso Son estamos contando que eran Son nueve pisos Y bueno ahí es donde El último es donde se colapsó Y bueno ahorita están Las autoridades de rescate Están haciendo su labor Para localizar a posibles víctimas Que han quedado atrapadas No sabemos si hay alguna Alguna persona que haya perecido Que haya fallecido en el derrumbe Se hablaban de dos Se hablaban de dos lesionados Todavía no sabemos Es el reporte preliminar Pero bueno ahí pueden ver Pueden ver perfectamente Como se colapsó Esa zona del edificio Y bueno vemos que están Colocando polines O ahí colocaron polines Para echarle lo que es Este la loza Y bueno esa parte Es la que se colapsó La del ala Este derecha Viendo así como estamos El edificio En el último piso Fue que se colapsó Y bueno ahí Estamos escuchando Movimiento de De las ambulancias De los bomberos Que están haciendo maniobras Con los vehículos Posiblemente Están acomodando Para bajar a las víctimas De este Pues de este lamentable Accidente Y bueno pues Vemos que es un edificio Bastante grande Y forma parte Del conjunto habitacional De Puertas del Mar Que se ubica Al final de la avenida López Portillo Lo que es Puerto Juárez Muy cerca O casi Al lado de lo que es El muelle camaronero Ahí se ubica Este edificio Y bueno pues En estos momentos Están los El personal también De los trabajadores También están Ayudando Están haciendo Labores También de ayuda De rescate Si si mi hijo Ok Bueno pues ya Vamos a retirarnos Ya nos Están Eh Eh ¡Gracias!